La confianza entre los ciudadanos y una amplia capacidad jurídica van de la mano como perfil para poder ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, enfatizó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Felipe Cervera. En entrevista para Clips de Televisión, el legislador confió en que la elección del nuevo fiscal tendrá una amplia participación de la sociedad civil, brindándole mayor confianza para la designación de la nueva autoridad. Yo creo que la confianza de los ciudadanos, eso es lo principal. Evidentemente, bueno, la capacidad jurídica, que eso queda acreditado con el hecho de la carrera que cubren, de todos los requisitos que la ley establece. Al sesionar la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, se presentó el perfil de los tres candidatos propuestos por el Gobierno del Estado para análisis del poder legislativo, decisión que estará sustentada en base al escrutinio de la sociedad yucateca, según expresó el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso. El legislador expresó que en pleno cumplimiento de las leyes serán los diputados quienes tengan la última palabra en la designación de quien ocupará el cargo como Fiscal General del Estado. Sin embargo, lo que se busca por el momento es escuchar la opinión de los yucatecos, quienes finalmente son quienes resienten el desempeño de un servidor público, en quien recae la alta responsabilidad de la seguridad y el cumplimiento legal. Mira, yo creo que lo importante es que se está abriendo por primera vez un espacio para que los ciudadanos, tanto quienes forman parte de organizaciones de la sociedad civil, llames empresariales, de profesionistas de derecho, se está abriendo para que la sociedad opine. Es un hecho que quien sea designado como nuevo Fiscal General del Estado no contará con unanimidad de la aprobación entre los ciudadanos. Sin embargo, lo que se busca es darle claridad a la ciudadanía de que quien sea nombrado cuente con el análisis y sea el mejor capacitado o seleccionado de la terna para ocupar el alto mando, puntualizó el legislador PRIista. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Eclipse Televisión, Elka González.